Continuamos en la mañana del arranque, 10 y 41 minutos. En Twitter nos seguís en arroba radiosónica, en Instagram también nos buscás como arroba radiosónica y tenés nuestro número de WhatsApp para comunicarte con nosotros, 11 22 62 77 28. Continuamos en este día jueves con muchas noticias, también con actualidad. Te vamos comentando que hay cuestiones que tienen que ver con el FMI, se van conociendo de a poco. Hay mucho hermetismo alrededor de la negociación que está llevando a cabo el gobierno argentino con el FMI, pero entre una de las cuestiones que viene saltando, por lo menos esta mañana y varios portales de noticias lo están hablando, es de que aparentemente el FMI le exigiría al Banco Central que deje de financiar al Tesoro. Esto es una noticia importante. Por eso vamos a entrar en diálogo con Walter Graciano. ¿Quién es Walter Graciano, Quique? Bueno, Walter Graciano a mi entender es el único economista de todos los que están dando vueltas por todos, opinólogos lo llamo yo. Walter Graciano es el único que verdaderamente sabe. ¿Por qué sabe Walter Graciano? Porque sabe cómo funciona el mundo, cosa que el resto de la gente no lo sabe. Gran prueba de cómo funciona el mundo. Están sus dos principales libros que a mí me partieron la cabeza. Verdaderamente, Hitler ganó la guerra y nadie vio Matrix. Todo el mundo debería leerlos. Lo recomiendo altamente. Walter, buen día. ¿Cómo estás? Quique Romero te saluda. Buenos días y muchísimas gracias por la introducción. Muy, muy gentil, ¿eh? Bueno, estamos en claro que sos el único que sabe cómo funciona el mundo. Yo a veces me sorprendo que escucho gente que hasta ocupa cargos de ministros y no sabe cosas básicas acerca de cómo funciona la economía en este planeta. Bueno, es cuestión... Lo que pasa es que la gente a veces tiene poco tiempo libre. Al no tener mucho tiempo libre no puede bucear en internet o leer libros. Y eso lleva a tener algún nivel de desconocimiento de algunas cuestiones que en realidad son básicas, pero que no se enseñan en los colegios ni en las universidades. Walter, Sequiervitos te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Recién estábamos comentando que entre algunas de las cuestiones que tienen que ver con la coyuntura económica del momento es esta vuelta al FMI. Se están conociendo, no sé si estás al tanto de alguna de las condiciones que impondría el FMI en este nuevo acuerdo. ¿Qué pensás vos de la vuelta al FMI? ¿Qué significa para Argentina, para su economía? ¿Se salió de la crisis que tuvimos la semana pasada o continúan algunos resabios todavía? Justamente antes de que me llamaran estaba escuchando la conferencia de prensa que acaba de terminar... Sí, la vimos, la vimos. De Frigerio y Duhovne. Bueno, ellos negaron que, sobre todo Duhovne, que por el momento haya números planteados del FMI. Así que yo creo que esta va a ser una negociación relativamente larga. Algunos dijeron que esto iba a estar el acuerdo firmado en dos semanas. Yo descreo que el acuerdo pueda estar firmado en dos semanas. Esto va a llevar fácil un mes, como mínimo, en el mejor de los casos. Y generalmente es un proceso que tiene idas y vueltas. Argentina hace sus números, se los entrega a los técnicos del fondo, los técnicos del fondo lo miran, le pide revisiones a la Argentina en algunas cuestiones, Argentina se niega a hacer algunas cosas y otras las acepta, vuelven los papeles al fondo, el fondo sobre lo que Argentina negó hacer pide entonces otros cambios y hasta que se ponen de acuerdo los niveles técnicos pasa un tiempo relativamente largo, no es una cosa que se pueda resolver fácilmente. Cuando está resuelto a nivel técnico, esto no se eleva a la directora del fondo, sino que la directora del fondo oficia meramente como nexo con el board del fondo, y es el board del fondo el que aprueba o rechaza el stand-by. Y en el board del fondo prácticamente cada país de los que está puede ejercer una especie de veto, con lo cual la Argentina tiene que ir a convencer país por país cada uno de que otorgue el crédito stand-by. Finalmente se va a conseguir. Sí, hay países importantes que ya han demostrado su apoyo, ¿no? A pesar de no haber visto números. Sí, pero los apoyos son a la negociación, no son un apoyo a que haya un desembolso. Los apoyos son, apoyamos que Argentina le pida al fondo esta plata. Ningún país puede por anticipado decir, voy a aprobar el acuerdo entre Argentina y el fondo, porque no sabe qué es lo que Argentina le va a ofrecer al fondo. No tienen una clara idea. Además son declaraciones más bien diplomáticas. Cuando Argentina busca que Estados Unidos dé el apoyo, luego a Estados Unidos no le va a negar el apoyo, va a decir, sí, nos parece muy bien que Argentina negocie con el fondo. Y eso en lo económico, en lo político, ¿qué significa para Argentina? Porque hay gente que está preocupada, hay gente que dice, no, el FMI es un FMI buenito, blandito. No, no, eso... El fondo no cambia tan fácilmente como por ahí escuché. El fondo es un prestamista de última instancia. Es como si fuera un banco central de bancos centrales. Y suele dar dinero bajo condiciones relativamente estrictas que después hay que cumplir, porque si no se cumplen hay dos posibilidades. O el acuerdo, o el fondo acepta que alguna condición no se cumpla y firma lo que se llama un waiver, que es una especie de renuncia a pedirle a la Argentina determinada cosa, o daba un desembolso. Y si daba un desembolso es bastante caótico para un país, porque lo que frena las corridas cambiarias es el anuncio de que el fondo va a darle un crédito a la Argentina, en este caso se supone de entre 20.000 y 30.000 millones de dólares. A mí, Walter, me llama mucho la atención cómo va apareciendo terminología como Standby, Werber, Rescate, hasta Blindaje, que la usábamos allá en el 2001. Vos sentís, y también me viene a la memoria aquella famosa entrevista que le hizo Greg Palas a Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía del 2001, y Greg Palas, periodista estrella en aquel momento de la BBC de The Guardian, en la cual Stiglitz mencionaba los cuatro pasos para llevar a un país al infierno del 2001, estamos hablando, y hoy como que siento que se está repitiendo lo mismo, pese a que lo niegan. ¿Vos ves similitudes en lo que hace a la relación con el FMI, entre lo que pasaba en el 2001 y lo que está pasando hoy? Bueno, en el 2001 nos cerraron terminantemente las puertas, mil disculpas. En el 2001 nos cerraron las puertas, ahora no nos están cerrando las puertas, pero yo lo que creo es que esto puede terminar como terminó el 2001. No, no, ojo, no me refiero a que pueda haber un corralito, eso lo descarto, o que haya un default, también lo descarto, pero sí lo que puede terminar habiendo es después de un inicial acercamiento con el fondo, un alejamiento, porque políticamente esto va a ser un collar de melones para el gobierno el año próximo. Los acuerdos con el fondo son impopulares, porque normalmente se le echan la culpa al fondo de los ajustes que hay que hacer en jubilaciones, salarios públicos, suba de dólar, etcétera, etcétera, que son altamente impopulares. Y los políticos dicen, bueno, el fondo me está pidiendo esto, si no lo hago no recibo plata. Y la consecuencia de eso es que los acuerdos con el fondo después pagan el pato los políticos que lo firmaron. Yo no recuerdo, presidente, que haya firmado acuerdo con el fondo ahora, últimamente, desde el acceso a la democracia, que haya terminado bien. Alfonsín firmó stand-by y terminó muy mal. Menem, no recuerdo en este momento si firmó, De la Rúa firmó un acuerdo stand-by con el fondo. Sí, Menem también firmó acuerdos stand-by. Menem también firmó, pero bueno, en ese caso no se... La negociación del Pran Brady también incluía todo esto. Claro, pero el plan Brady consolidó la deuda externa argentina y de alguna u otra manera eso permitió un florecimiento de crédito de corto plazo en el país, que después concluyó, bueno, como concluyó, con el fin de la convertibilidad, ¿no? Claro. Buen día, Walter, ¿cómo le va? Johan Talarico lo saluda. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Hay algo que me genera intriga y es lo siguiente. ¿Quién toma la decisión fehaciente de acudir nuevamente al FMI? ¿La toma el presidente Macri? ¿La toma Peña? ¿La toma el gabinete económico en su conjunto? La información que tengo yo es que el ministro Caputo se asustó cuando hizo varios llamados a Nueva York y vio que no había fondos disponibles para Argentina a ninguna tasa. Se comunicó directamente con el presidente Macri, le dijo que no era posible tomar dinero, había grandes presiones con el dólar y la decisión la tomó, según lo que tengo entendido yo, directamente el presidente Macri. Ah, qué detalle ese. Ahora, Walter, vos te escuché en varias entrevistas televisivas que te hicieron diciendo que lo que sucedió hace dos semanas, ese famoso super martes, así lo están titulando en los medios, fue el primer round de una pelea a 15. Y que si esto sigue, la Argentina, así como está, no llega ni al cuarto round. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo lo ves? Yo creo que va a ser un año de pulseada cambiaria durante todo el año, con la probable excepción del periodo post-acuerdo con el FMI, en el cual quizá haya una bonanza transitoria de varias semanas consecutivas, donde nadie... Para semanas, dijiste, o sea, una bonanza dura semanas, nada más. Sí, sí, bueno, puede ser un mes, un mes o dos. Un mes o dos, estamos en el horno. No, lo que pasa es que la cuenta corriente, perdón, el balance de pagos de la Argentina, lo que se llama cuenta corriente del balance de pagos, que es nada más y nada menos que la diferencia entre lo que vendemos al exterior y lo que compramos, más los intereses que pagamos, estuvo en el 2016 y sobre todo en el 2017, muy desequilibrada en contra nuestra. De esta manera, el año pasado hubo un déficit de 31.000 millones de dólares, o sea, es un agujero de 31.000 millones de dólares que hubo que financiar. En 2017 fue fácil hacerlo, porque entraban capitales, había lluvia de dólares, no se notaba en la economía real, pero en la finanza sí, las LEVAC vienen de ahí. Entonces, esta lluvia de dólares produjo que durante el 2017 no se manifestaran problemas de fondo que se estaban gestando. En el 2018, este déficit, este faltante de 31.000 millones de dólares, iba a ser más grande aún, por la sequía. Entonces, la mera aparición de la sequía iba a llevar este déficit a rozar probablemente los 36, 37 y 38.000 millones de dólares. Ese déficit es infinanciable en un momento donde el mundo ve cómo empiezan a subir las tasas de interés en Estados Unidos. Por lo tanto, lo que termina pasando es lo que pasó. El plan choca de frente contra el iceberg de la realidad norteamericana y de sus propios déficits crecientes. Como hay que arreglar este agujero negro de más de 30.000 millones de dólares, de alguna u otra manera, el dólar tiene que presionar para subir todo el año. Si el fondo pone 20.000 o 30.000 millones de dólares, ayuda a poder pagar los vencimientos del Estado, todos los intereses que tiene que pagar el Tesoro, más los vencimientos de capital. Pero con eso no soluciona el balance comercial. El balance comercial es de 12.000 millones de dólares en contra y el balance de turismo es de 10.000 millones de dólares en contra. Entonces, estas dos cosas no pueden ser solucionadas con el fondo. Esto tiene que ser solucionado con equilibrio interno vía precio del dólar. Y el precio del dólar, bueno, ahora está en 25 y con el anuncio del fondo se está quedando unos cuantos días parado ahí, quizás siga un tiempito más, no lo sé. Pero el acuerdo del fondo va a poder frenar al dólar un tiempo prudencial, un mes, dos meses. Después, lamentablemente, los déficits que tenemos terminan presionando. No va a bastar que Argentina le prometa al fondo un déficit primario de 2,7 puntos del PBI, porque ese es un déficit realmente que solamente tiene en cuenta una parte de los grandes agujeros que hay en la economía. ¿Podemos pensar en un dólar a 30 pesos para final de año? Yo, adivino, no soy. No, no, no. Hablamos preguntas de adivino, sabemos que no. Pero Rofex, por ejemplo, está comercializando futuros a fin de año en un dólar en 30. Y claro, porque es el dólar contado, el dólar de hoy, más la tasa de interés. Como la tasa de interés está en 40%, entonces da 30 prácticamente para fin de año. Ese detalle es importantísimo. Por favor, repetirlo, porque la gente no entiende las cosas estas. Vos acabas de decir que la previsión del dólar a futuro tiene que ver con datos bien reales. ¿Cuánto vale el dólar hoy y a cuánto está la tasa de interés? Y acaba de anunciar Struzener que no tiene previsto bajar las tasas de interés. Claro, y lo hizo para ver si lograba una baja adicional del dólar y no la logró. Está prácticamente en 25, está ahí. Y eso que tenemos el acuerdo con el Fondo Empuertas, o sea, las noticias de los últimos 10 días no han sido tan malas. Han sido noticias que debieran calmar relativamente el mercado. Pero yo, francamente, estoy en desacuerdo con esta política de tratar de estabilizar la economía produciendo el ingreso de capitales golondrinas. Que es lo que, de una u otra manera, el presidente del Banco Central intenta cada vez que puede anunciar cosas para que ingrese dinero caliente de corto plazo que busca ganancias muy altas en muy poco tiempo y después salir. Esa no es la manera de estabilizar la economía. Y el Banco Central no está cumpliendo con su tarea en ese sentido. Walter, te hago por mi parte la última pregunta, pero tiene que ver con otro tema importante. de estas relaciones entre Argentina, el Reino Unido, Argentina y Estados Unidos. Justamente esta mañana leía un informe de Russia Today, RT en español, en donde hablaba sobre no solo esta instalación de esta base en misiones, sino una posible también instalación de otra base en Ushuaia, digamos, como parte de un control de Latinoamérica y de Argentina. ¿Cómo ves vos estas cuestiones que tienen que ver con las relaciones un poco más carnales, si hablan, entre Argentina y Estados Unidos y Argentina y Reino Unido? Bueno, yo creo que eran relativamente fácil de predecir que con una victoria del presidente Macri, los lazos con el Reino Unido y Estados Unidos se iban a acrecentar. Y yo creo que van a permanecer relativamente firmes en tanto y en cuanto el presidente Macri siga en el poder y gane las elecciones del 2019. Es para preocuparse, porque por ejemplo, en una parte de la nota hablaba sobre la instalación en misiones y una previsión de Estados Unidos de que en teoría en 20 años se quedarían sin, o prevén no tener la cantidad de agua potable que necesitan, se mete ahí el tema del acuífero guaraní. ¿Es preocupante? ¿A vos te preocupa? Y bueno, pero ¿cómo van a llevarse el agua? ¿Bus que están que desde el Iguazú? No. No es muy sencillo, es casi imposible. Yo lo que creo es que, bueno, Estados Unidos tiene sus intereses geopolíticos, los persigue cada vez que puede, y si le dan entrada en los países, bueno, entra, no tiene ningún inconveniente. Lo ha buscado cada vez que ha podido y lo termina logrando con gobiernos que le son muy afines. Nadie duda que el gobierno del presidente Macri es afín a Estados Unidos y Gran Bretaña. Walter, ¿cómo ves el futuro del dólar? No el dólar, ¿cuánto va a cotizar acá en la pizarra? Si no, el dólar como divisa internacional, la hegemonía del dólar que hoy todavía mantiene a nivel planetario. Yo creo que va a seguir, yo creo que va a resurgir en cierto sentido, porque hay varios defectos que se han visto en el euro como defectos de diseño de la moneda. El euro parecía un potencial reemplazante del dólar hasta que sobrevino esta crisis del 2008 y sobrevino sobre todo la griega. La crisis griega muestra que hay errores de diseño relativamente graves en la concepción del euro que se han tapado con diferentes planes de auxilio a Grecia, pero que no son suficientes como para, no solamente como para que Grecia salga de la recesión, sino además no son suficientes para tapar los propios agujeros que tiene el tema euro. Yo creo que ahora viene una dinámica de apreciación del dólar, para mí, en el mundo, debido a la suba de la tasa de interés en Estados Unidos. Creo que eso va a hacer que el dólar esté relativamente más fuerte, y eso nos complica a nosotros porque significa tener un peso también más bajo. Pero además de eso, creo que Estados Unidos ha solidificado su papel de emisor de la moneda de reserva mundial. Paradójicamente, la crisis que comienza en Estados Unidos con la caída de Lehman Brothers termina favoreciendo los intereses geopolíticos de mantener el dólar como moneda de reserva de valor mundial. Bien. Bueno, Walter, muchísimas gracias por esta charla con Radio Sónica. La verdad, un lujo escucharte a vos, porque, insisto, sos el único de los economistas que dan vueltas por acá hablando que está esclarecido acerca de cómo funciona el mundo realmente. Te lo agradecemos y esperamos volver a tener la oportunidad de charlar contigo. Ojalá en algún momento puedas venir a visitarnos acá al piso. Cuando quieras, sería un placer. Muchísimas gracias, Walter. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. El Arranque, la máquina de la información a máxima velocidad. El Arranque, con Maximiliano Lecki.